Buenas tardes a todas y a todos ustedes, diputados federales. Agradezco enormemente la oportunidad que nos dan de estar en este momento al diputado Sergio Cárdenas Gutiérrez Luna, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, así como a la diputada Calayuritsi Almazán Burgos, vicepresidente de la Cámara de la misma, a nuestro también compañero de diputados Santiago Cril Miranda, vicepresidente de la Cámara de Diputados, y a la compañera diputada Marcela Guerra Castillo, vicepresidenta de la Cámara de Diputados, así como a los secretarios, secretarias de la mesa directiva de esta honorable legislatura. Es un honor estar hoy aquí y dirigir este mensaje en la sesión solemne en la Cámara de Diputados por el centenario de la Fundación de la Secretaría de Educación Pública. Acudo a este recinto soberano en mi calidad de Secretaría de Educación Pública, pero también como una más de las maestras y maestros que han laborado en la CEP. Lo hago en el marco del centenario de la fundación de nuestra Secretaría, una de las instituciones de mayor elevancia en la historia de México. Saludo, insisto, al presidente de la mesa directiva, diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna, y agradezco esta honrosa distinción al diputado Rubén Ignacio Moreira Valdés, presidente de la Junta de Coordinación Política de la misma. Extiendo mi agradecimiento a los coordinadores de los grupos parlamentarios por el espacio brindado para la celebración de esta sesión solemne. En este día tan memorable, agradezco también a las y los integrantes de la Comisión de Educación, a ellos mi reconocimiento por la exitosa labor desempeñada en favor del fortalecimiento del sistema educativo nacional, así como a los diputados y diputadas de la sesenta y cinco legislatura. La CEP ha cumplido un centenario de existencia en el presente año. Sin duda, es un motivo para conmemorar, pero también para reflexionar y hacer un balance de los retos que tenemos todavía que lograr. Me complace mucho encontrarnos en este recinto legislativo, recordando que la tarea educativa realizada durante un siglo no habría sido posible sin la participación determinante de las cámaras de diputados y de senadores. Debo señalar que la historia de educación ha transitado por un largo camino. Las culturas perihispánicas tenían modelos y espacios educativos para conservar y transmitir sus conocimientos. De otra manera, no se podría entender sus profundas saberes en arquitectura, astronomía y matemáticas. La educación virreinal estuvo ligada a la catexación en primera instancia y después a la transmisión de los conocimientos europeos. No fueron pocas las tareas educativas de las distintas órdenes religiosas que también apoyaron en la cuestión educativa. La nación independiente realizó esfuerzos loables y en algunos de ellos pueden considerarse antecedentes valiosos. El triunfo de la revolución mexicana trajo consigo esperanza para la población más desfavorecida y con menos posibilidad del estudio. Había optimismo y confianza en un nuevo orden social, uno que fuera más justo y equitativo para la población. La educación hasta entonces había sido un privilegio al que sólo unos cuantos podían acceder. Nuestro primer secretario de educación, José Vasconcelos, redactó una iniciativa de ley para la creación de un ministerio de educación con competencia en todo el territorio nacional, impulsado por la firme convicción de que educar es también una de las formas de libertad. Se trató de un proyecto que las propias palabras del maestro de la juventud de América, como así se le recordaba, era decir, simplemente en la estructura, pero basta en la realización. Su propuesta contempló la creación de tres departamentos, tres ejes vitales para la consecución de los objetivos de la nueva secretaría. Estos departamentos fueron el escolar, el de bibliotecas y archivos y el de bellas artes. Tres pilares de la futura secretaría con los cuales se buscó impartir ciencia, gimnasia, canto y dibujo y poner al alcance de todo el mundo el supremo tesoro de los libros. El propósito era brindar educación en todos y cada uno de los rincones del país. Para ello, la secretaría debía tener algunos alcances como federal, es decir, coordinar los esfuerzos educativos de los estados, los municipios y el distrito federal. Consta en la experiencia de motivos de la iniciativa de ley presentada a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en 1920, que decía, al formular este proyecto, se ha tenido en cuenta las ideas que palpitan en todo nuestro territorio, las necesidades que nos conmueven, los ejemplos de otros pueblos, las opiniones de toda clase de personas y el consejo de los profesores y de los especialistas. No solamente de los especialistas universitarios, sino también de los que han aprendido en la vida misma los anhelos y las exigencias en la sociedad. En el día de los debates de la Cámara de Diputados, se asienta que al fin de lograr así la educación integral y armónica de la niñez y la juventud nacional. El proceso legislativo continuó su curso. La Cámara de Diputados fue pieza clave y definitiva en la creación de la Secretaría de Educación Pública, cuyo decreto publicó en el diario oficial el 3 de octubre de 1921 y con ello se dio un enorme paso hacia la materialización de los prospectos del artículo tercero constitucional. El poder legislativo sin duda ha contribuido a la concreción de proyectos e ideales educativos por la vía presupuestal, apoyando a aquellos por la legislatura, fortaleciendo el proyecto educativo de este gobierno que orienta sus acciones en favor del pueblo. Gracias al legislativo, actualmente se han logrado las modificaciones de los artículos tercero, treinta y uno y setenta y tres, así como la promulgación de las leyes secundarias que han hecho posible precisamente el que se pueda lograr esta educación. La ley general de educación, la ley general del sistema para la carrera de los maestras y los maestros y la ley reglamentaria de la fracción novena del artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de mejora continua de la educación, así como la ley general de educación superior. El gobierno de México y el poder legislativo federal coinciden en que las reformas constitucionales y legales deben ser el fruto del consenso de todos y los actores implicados y de la sociedad misma. Para alcanzar estos frutos legislativos se realizó una amplia consulta y foros con los diferentes actores educativos en el país. Por ello, el concepto de educación cambia con el transcurrir el tiempo. En estos 100 años debemos de darnos cuenta de que todo va cambiando y tiene que ir precisamente en un proceso que permita dar respuesta a las necesidades actuales de nuestra sociedad. No permanece inmóvil, todo lo contrario, evoluciona con la aportación de cada una de las generaciones. Educación es movimiento, transformación y las maestras y los maestros son los agentes de cambio. La pandemia nos ha dejado múltiples enseñanzas dolorosas, especialmente por la partida y pérdida de vidas, pero también ha abierto caminos que debemos afrontar con nuevas ideas. Hoy el salón de clases ya no puede concederse a cuatro paredes, se ha ampliado su espacio. Hoy las pantallas son una realidad contundente que sin embargo puede sustituir el trato, pero sin embargo no pueden sustituir el trato personalizado propio de las y los profesores. En la educación se aprende para sí y para los demás. Se estudia para la superación personal, pero también para saber oír y aprender a dialogar, para respetar y ayudar a los más desprotegidos, para construir una cultura de paz, de inclusión y pluralidad. A mí me correspondió asumir la responsabilidad frente a la Secretaría de Educación Pública ya en tiempos de pandemia. La estrategia que aprende en casa hizo patente la entrega con la que los maestros y profesores encararon el desafío y atendieron a sus estudiantes virtualmente. Hoy desde que ha quedado patente la fragilidad humana. En la SEP trabajamos renovadamente para aprendizajes que respeten al planeta y revierta la agresión a lo que hemos sometido durante tanto tiempo. En esta vuelta a clases y a cien años de la creación de la SEP deseo extender un reconocimiento público a los maestros y a las maestras de México. Creo que el aplauso es para ellos, a nuestros maestros, a nuestras maestras mexicanas que con su esfuerzo, con su compromiso, pero sobre todo con su vocación han hecho posible que la educación no se detenga. Sabemos y estamos seguros que todavía hay retos que se tienen que cumplir. Claro que sí. Seríamos muy ilusos de pensar que no hay retos que se tengan que trabajar. Y por ello, a nombre de la SEP y a los compañeros que me acompañan en este momento y que pido pongan de pie, nos ponemos a sus órdenes, compañeros diputados. Hoy más que nunca necesitamos de toda la sociedad, de nuestros hombres, nuestras mujeres, nuestros servidores públicos. La SEP necesita de todos ustedes para lograr precisamente eso que tanto anhelamos, que es la justicia y la equidad para nuestros niños, nuestros adolescentes y todos los jóvenes que tienen en esta parte tan importante, el trabajo que es la educación. Por ello, yo me enorgullezco mucho de ser maestra, pero sobre todo humildemente les agradezco a todos ustedes que han hecho posible, a través de editar y proponer leyes que permitan precisamente ese logro que tenemos. Y aprovecho para invitarlos a su casa, que es la SEP. Yo los espero con mucho gusto, me daría mucho gusto que pudiéramos tener mesas de trabajo en donde se pudiera precisamente analizar, reflexionar, criticar, pero sobre todo proponer estrategias que permitan mejorar la educación de nuestro país. Por eso, muchísimas gracias. Gracias, compañeros. Muchas gracias. Y estamos a sus órdenes. Los espero. En la SEP está una exposición muy bonita que se llama La Grandeza de México y que ahí ustedes van a poder ver algunas piezas que se han podido precisamente recuperar con el apoyo y el trabajo del gobierno federal. También reconozco al gobierno estatal, a los gobiernos estatales, a los gobiernos municipales, al gobierno federal, porque hemos hecho un trabajo de verdad muy coordinado que ha permitido que ahorita estemos ya en ese proceso de regreso a clases y desde aquí al medio especial a nuestros niños y a nuestros jóvenes, echarle para adelante hijos, lo podemos lograr. Muchísimas gracias.